Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos les saluda nuevamente su amigo Alejandro Jiménez en esta ocasión me hicieron esta recomendación de esta youtuber que se llama en los zapatos de Mónica ya hice un análisis previo y me pareció bastante interesante es por ello que se los traigo para todos y cada uno de ustedes recuerden que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos creadores de contenido que ustedes me estén recomendando es por ello mis queridos amigos que siempre les pido de favor que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier youtuber que quieran que analicemos y aquí con gusto lo vamos a analizar en esta ocasión es el turno de esta youtuber que se llama en los zapatos de Mónica se me hizo bastante interesante esta recomendación ella al día de hoy tiene 49 mil suscriptores los quiero invitar mis queridos amigos si no conocen este canal que vayan vean sus vídeos la verdad que está bastante interesante y que se suscriban yo por mi cuenta me voy a suscribir al canal de Mónica espero que también ustedes hagan lo propio vamos a comenzar con el análisis recuerden mis queridos amigos que la principal función de este canal es analizar a todos aquellos youtubers que me estén recomendando para conocer qué tan activo está este canal cómo comenzó cuáles son sus vídeos más populares y sobre todo conocer un estimado de cuánto están ganando al día de hoy sin antes también recordarles que una de las misiones principales es que ustedes se motiven a crear su propio contenido que si ya tienen su canal que no lo abandonen que vean que sí se puede y que se puede ganar bastante dinero haciendo lo que más les gusta vamos a iniciar aquí con el análisis mis queridos amigos aquí podemos apreciar que Mónica acaba de subir su vídeo más reciente el día de ayer y ya casi alcanza las 50 mil visualizaciones su segundo vídeo lo subió hace una semana se llama Española probando frutas mexicanas su tercer vídeo se llama Pueblo Mágico Tlayacapan Morelos hace dos semanas su cuarto vídeo lo subió hace tres semanas se llama Aquí viven los millonarios en México y su quinto vídeo se llama Teotihuacán Vuelo en Ultraligero hace cuatro semanas lo cual quiere decir que probablemente esté subiendo un vídeo por semana y bueno me da muchísimo gusto que le esté yendo bastante bien a esta youtuber ahora vamos a ver cómo comenzó Mónica su canal y bueno miren aquí podemos apreciar imagínense amigos ella su primer vídeo lo subió hace seis meses y se llama Mi Casa en México tiene más de 140 mil reproducciones y lo creó apenas hace seis meses su segundo vídeo se llama Bosque de Chapultepec su tercer vídeo también con el mismo nombre segunda parte su cuarto vídeo se llama ¿Qué hacer en el centro histórico de la Ciudad de México? y su quinto vídeo se llama ¿Cómo es un rodaje mi trabajo en Ciudad de México? hace tres meses lo cual quiere decir que está o que más bien comenzó a subir estos dos vídeos en su primer mes después en su segundo mes subió este vídeo y dejó de grabar un mes y posteriormente subió este vídeo y bueno lo que veo que le está yendo bastante bien a esta youtuber ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de más bien vamos a ver ahora conocer ya me estaba confundiendo vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares de Mónica aquí podemos apreciar que su vídeo más popular tiene tres semanas que lo subió y se llama Aquí viven los millonarios en Santa Fe, México su segundo vídeo más popular se llama ¿Qué hacer en Polanco? así viven los ricos con 361 mil reproducciones su tercer vídeo que es su más bien su tercer vídeo más popular que es su primer vídeo de su canal que se llama Mi Casa en México con más de 140 mil su cuarto vídeo más popular ¿Qué hacer en el Centro Histórico? con 133 mil y su quinto vídeo más popular ¿Qué hacer en la Colonia Condesa? con más de 121 mil reproducciones es así como acabamos de analizar de manera superficial el canal de En los Zapatos de Mónica ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de Social Blade con relación a este interesante canal antes que nada les quiero recordar mis queridos amigos que la finalidad de este canal es mostrarles cuánto está ganando cada youtuber y la información la obtengo de este portal que se llama socialblade.com aquí pueden ustedes ingresar basta con que ingresen a socialblade.com y posteriormente en el buscador le van a ingresar el nombre de su youtuber favorito y les va a mostrar la misma información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos aquí podemos apreciar que Mónica en su canal tiene 32 vídeos imagínense con sólo 32 vídeos ha ganado 49 mil suscriptores aquí nuevamente los quiero invitar mis queridos amigos a que vayan al canal de Mónica que vean su contenido y seguramente se van a suscribir ella al día de hoy tiene 2.8 millones de visualizaciones el país donde se creó el canal es en México se creó el 30 de noviembre del 2020 se encuentra en el ranking 10.049 en México aquí podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores aquí podemos apreciar que en el último periodo se han suscrito el 53.5% más que el periodo anterior y en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 10.900 personas y aquí podemos apreciar de este lado cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones y también en el último periodo se han incrementado en un 89.6% y al día de hoy supera las 986.000 visualizaciones vamos a hacer el cálculo mis queridos youtuberos para ver cuánto está ganando aproximadamente este canal que se llama en los zapatos de Mónica sin antes mis queridos amigos invitarlos a que se suscriban a este su canal que se llama cuánto gana mi youtuber favorito que me apoyen a llegar a los 100.000 suscriptores también los invito a que me sigan en mi página de Facebook me pueden encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito también los quiero invitar a que me apoyen a llegar a los 10.000 seguidores aquí también los invito a que vean mi contenido a que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro youtuber que quieran que analicemos y con gusto lo vamos a hacer vamos a continuar con el análisis vamos a hacer el cálculo mis queridos amigos sin antes recordarles que el cálculo que voy a hacer a continuación es mera especulación recuerden que es mera especulación esto si se lo recalco bastante aquí ya ingresé el número total de visualizaciones lo vamos a dividir entre mil porque recuerden mis queridos amigos que youtube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones es por ello que se tiene que dividir entre mil y nos da un total de 986 lo vamos a dividir nuevamente entre dos tomando en consideración que de los 32 videos que tiene monica en su canal solamente se estén monetizando la mitad es decir 16 videos es por ello que lo tenemos que dividir entre dos y nos da un total de 493 lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno le recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los videos el tipo de contenido y que tan atractivo es el canal y los videos para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el cpm en los zapatos de monica ronde entre los 4 y 5 dólares por cada mil visualizaciones en esta ocasión vamos a multiplicarlo por 4 lo cual es lo mismo que sería lo mismo que le estarían pagando a ella según mis cálculos alrededor de 4 dólares por cada mil visualizaciones y nos da un total de 1972 dólares lo que según mis cálculos estaría ganando monica por tener más de 986 mil visualizaciones en los últimos 30 días para comprobar que el resultado del cálculo esté dentro de un rango válido aquí podemos apreciar que nos dice el mismo portal de social black que lo mínimo que puede ganar monica al mes con este número de visualizaciones son 247 dólares como mínimo y como máximo 3,900 y como pueden apreciar el resultado del cálculo es superior a 247 y muy inferior a 3,900 lo cual quiere decir que está dentro del rango aquí antes que nada les quiero comentar mis queridos amigos que este dato que está seleccionado aquí en color azul serían el ingreso que ella tendría al mes en dólares por tener más de 986 mil visualizaciones lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que este canal está creado en México y es por ello que hablamos en pesos mexicanos y bueno aquí les puedo decir que a no a ver déjenme ver creo que lo estaba copiando mal a déjenme ver para acá lo estaba haciendo mal a no son 1972 1972 dólares en pesos mexicanos amigos serían alrededor de 39 mil 199 pesos con 44 centavos menos impuestos recuerden mis queridos amigos que todo creador de contenido independientemente del país en el que se encuentre están obligados o estamos obligados a pagar los impuestos correspondientes pero bueno amigos espero que les haya gustado este análisis si les gustó no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito también no se les olvide suscribirse a mi página más bien que me sigan en mi página de facebook cuánto gana mi youtuber favorito y también de paso no se les olvide suscribirse a este interesante canal de en los zapatos de mónica muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo no se les olvide no se les olvide